Y luego también te quiero preguntar por las amenazas que está o las coacciones que Calvente está denunciando ante el juez por el acoso de Podemos. Sí, sí, vamos a ver, la primera parte tiene un mensaje muy grave. Este señor Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno, es la mano derecha en estos momentos y además con el respaldo entero de todo un partido necesario para que gobierne Pedro Sánchez. Es la clave de este ejecutivo, es decir, este señor tiene capacidad para presionar a un ministro de justicia, a campo, tiene capacidad para presionar el CNI, está de hecho en la comisión de seguimiento de asuntos de inteligencia. Este señor tiene capacidad para condicionar cualquier actuación de la fiscalía, que depende al 100% de Pedro Sánchez, tal y como el propio Pedro Sánchez admitió en cualquier procedimiento, sino como para estar ahí estampa y serrano, etcétera, etcétera. Es decir, este señor tiene muchísimo poder en estos momentos y sobre este señor lo que acaba de decir hoy Calvente en sede judicial, o acaba de lanzar esta semana, perdón, en sede judicial, es una cosa muy clara. Y lo que ha dicho es que estaban en connivencia fiscales y la gente de Podemos, Marta Flor, el equipo jurídico, para dar la sensación, por tanto, es una simulación, por tanto, es una ficción, dicho de una forma, esto no lo ha dicho Calvente, pero podríamos pensar que estaban mintiendo, esto se tendrá que aclarar, yo no estoy diciendo que esté demostrado, pero sí que se tiene que aclarar, que estaban presentando a Pablo Iglesias como víctima de las cloacas del Estado. ¿Qué eran esas cloacas? Bueno, supuestamente eran unas cloacas conformadas por un poder político, por un poder policial y por un poder mediático. Vale. Lo que acaba de decir Calvente es que en esa connivencia los fiscales aceptaron presentar todo tal y como lo estaba planteando Podemos. ¿Cómo lo planteaba Podemos? Como que él era víctima. Claro, ¿cuál era el pequeño problema? Que toda la gente de Podemos, según ha dicho Calvente, sabía perfectamente que eso era una farsa. Por tanto, aquí nos tenemos que lanzar dos preguntas. La primera yo creo que tiene una respuesta muy obvia. Pablo Iglesias puede seguir siendo vicepresidente cuando ha presentado una acusación falsa con el propósito de incriminar a gente, de culparles, de meter en prisión a Eduardo Inda y de cerrar un medio de comunicación. Esto en la Venezuela de Maduro estará muy al día. Esto en una democracia no existe nunca. Por lo tanto, si esto es un sistema democrático y España lo es, este señor debería estar fuera. Pero hay una segunda pregunta también muy importante y es, ¿los fiscales sabían que era una ficción? ¿Los fiscales no tenían preparación como para darse cuenta de que les estaban vendiendo una versión totalmente adulterada y falsa? ¿Los fiscales de los cuales ya se han lanzado acusaciones que parece que tienen todo el sentido de que tenían una relación más allá de lo profesional con el equipo jurídico, es decir, totalmente personal, ¿tenían algún interés en presentar esto? ¿Sabían que era falso? Porque esa pregunta yo creo que es obvia y evidente. Eso con respecto al primer tema, que yo creo que es obvio, Jesús Ángel. O sea, es de una gravedad máxima. Se han inventado, y habrá que ver hasta qué grado lo sabía o no lo sabía la Fiscalía, se han inventado una acusación para cerrar un medio de comunicación.